Que vive el amor, que viva la amistad, que vivan siempre los buenos precios, las excelentes atenciones que nos brindan en Inversiones Magia, que los 365 días que tiene el año está de ofertas para que tú que estás a pie puedas montarte en el chapi, el motor, la pasola, el detén, el vehículo de tu preferencia. Y este 14 de febrero lo celebramos por todo lo alto con nuestra gran rifa. Yo pudiera decir tantas cosas, pero yo me hago acompañar de una mujer que si bella es por fuera, bella es por dentro. Ella es el alma de esta empresa, la bellísima Yadira Martínez. Buenos días, buenos días corazón, buenos días pueblo altagraciano. Inversiones Magia con su servicio, calidad y garantía. En esta fecha, en esta época que se celebra el amor, la amistad, nuestra independencia dominicana. Inversiones Magia como siempre, a la vanguardia con todos los tiempos. Así es, cuéntame. Yo sé que estamos como siempre repletos de motocicletas, pero para esta fecha especial, como bien acabas de mencionar, tenemos una gran rifa que el pueblo altagraciano tiene que aprovechar. Esta es la oportunidad y ya me imagino yo ver la cara del feliz ganador o ganadora. Así es, tenemos una pasola BS, Niponia, para nuestra gente, nuestros clientes. Con tan solo hacer un pagaré, con tan solo hacer un cambio de moneda, estás participando. Así de fácil es Inversiones Magia con su servicio, con repleto de motocicletas. Tenemos el Chappie, tenemos el DT, tenemos la PGO, tenemos el Suzuki Bucamoro. Tenemos todo lo que tú necesitas. Tenemos la Yamaha, tenemos la Niponia. Todo lo que tú necesitas está aquí en Inversiones Magia, dispuesto todo para ti. Una de nuestras grandes ventajas es la gran variedad de motocicletas que tenemos. Porque si la gente quiere, por ejemplo, una PGO y va a cualquier otro lugar, ah, solo tengo blanca. No, aquí en Inversiones Magia la tenemos del color que nuestros clientes la pidan. Por cantidad, no nos asustamos. Aquí tenemos un almacén repleto hasta de piezas. Claro que sí, nosotros tenemos la pieza, tenemos la variedad de color. Te suplimos tu negocio, te hacemos, como ya te mencioné, tu cambio de moneda. Te hacemos el financiamiento a tu gusto, solo aquí en Inversiones Magia. No hay que ir para otro lado, aquí mismo en el centro de la ciudad, en el corazón del mismo Higüey. Señoras, señores, Inversiones Magia, si ustedes aún no se han dado el gusto de poner su imaginación a volar, de nutrir su vista con esta gran variedad de motocicletas, Yadira y yo les invitamos a que nos acompañen. Así puedan también aprovechar nuestras grandes ofertas, compren, paguen, cambien la moneda, participan en nuestra rifa. Y quien quita que sea usted del feliz ganador o ganadora de esta pasola, es que aquí en Inversiones Magia tiramos la casa por la ventana siempre con los mejores precios, servicio y calidad. Te faltó la garantía. La mejor garantía. Entonces, Yadira, a decirle a la gente que venga para acá. Claro que sí. En esta época hermosa, maravillosa, donde se celebra el amor. ¿Por qué no regalaron a pasola a buen precio? ¿Por qué no regalaron a un motor a buen precio? Que solo lo puedes conseguir. Aquí en Inversiones Magia porque nosotros somos servicio, calidad, garantía, buenos precios, buenas atenciones. Y estoy yo para servirle. Claro que sí. Deja de coger lucha a pie y ponga ese ser especial, a esa mujer que tanto amas, a que ande montada en una PGO o en el vehículo que ella prefiera. Único lugar aquí en Igüey que te ofrece todo lo que buscas para montarte y bien montado es aquí. Inversiones Magia. Inversiones Magia. Inversiones Magia. ¡Venيا! ¡Gracias!